Zócalo Saltillo, el líder en información. Una breve explicación de lo que es la extensión del gas de lutitas, que podamos dibujarle a nuestros lectores cómo se hace. Es una cosa que se ha habido desde hace mucho tiempo, pero que indudablemente nos toma como sorpresa a todos los que vivimos en el estado y que estamos acostumbrados a la energía del carbón, lo tradicional. Viene siendo un gas que viene de las mismas formaciones que el petróleo, sin embargo que al momento de formarse en la génesis de ese gas, de ese producto, el depósito que se hizo de materia orgánica se hizo al mismo tiempo con mucha arcilla. Entonces esta arcilla hace que el gas, el hidrocarburo, puede ser líquido, quede muy compactado con la roca. Entonces la roca, si bien, si lo libera, pero lo libera muy poco. Entonces la roca, el gas y el aceite queda atrapado y para poder liberarlo lo que hay que hacer es fracturar la roca y de esa forma se le da una red de fisuras a través de las cuales fluye el gas y el aceite y ya no puede uno extraerlo. Este fracturamiento se hace con la tecnología del fracking, que es fracturamiento hidráulico. Entonces se inyecta agua con arena y algunos otros productos para mantener en suspensión la arena. Y con esa arena, al momento de romper y quitar nuevamente la presión, esa arena queda metida en las grietas y permite que la red de fracturas quede abierta y después fluya el gas y el aceite. Relativo al consumo de agua que mencionabas, el promedio son 12.000 metros cúbicos por pozo. Para fracturar, durante la explotación ya no sale de agua. Un gran porcentaje se te regresa, que se llama agua de retorno o flow back. O sea que se te regresa porque tú le metes presión para romper. Cuando le quitas la presión, ¿qué pasa? Pues se regresa con la presión del yacimiento. Entonces esa agua es la que contiene algunos químicos y es la que hay que manejar integralmente rehusar, etcétera, etcétera. Y bueno, viene siendo un riesgo ambiental y un riesgo en el alto consumo, pero habrá que medirlo. Ahora eso es lo que se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos, al menos. Y de hecho nos encontramos con aquí también. No, el Estado de Texas brincó de 30 o 28 pozos en el 2008 en permisos a 4.300 en el 2013. Son los números. Y se esperan permisos para 5.000 pozos en el 2014. Y en producción, el puro Estado de Texas, apoyado con este tipo de hidrocarburos, ya está produciendo o va a producir este año más hidrocarburos que todo México. O sea, va a superar los 3 millones de barriles diarios. Y aproximadamente números gruesos, junto a 5.000, o sea, medio millón de barriles diarios, eso son 3 millones. Una sexta parte viene de este tipo de hidrocarburos y asimianos. Entonces, en promedio en el Estado de Texas se están haciendo 4.000 pozos al año. ¿De qué nos debemos preocupar? Nos debemos preocupar, primero, en términos gruesos, por todo. Por la parte social, por el medio ambiente, por la infraestructura, por los recursos humanos, por los salarios, por todo. ¿Por qué? Porque implica un cambio y una oportunidad de desarrollo, que yo le llamo desarrollo responsable. Si somos lo suficientemente coordinados, y no quise decir la palabra sabios, pero lo suficientemente serios para abordar esta oportunidad, que los números que se manejan en producción, y no dudo que las capacidades de los yacimientos de Coahuila sean iguales a los de Texas, pues las oportunidades de explotación de hidrocarburos son muy grandes.